Buenos días a todos, llegamos a la última jornada de la liga regular con la sensación de no todavía de hacer balance, porque creo que no es el momento, pero sí la sensación de estar en una posición en la que a todos nos hubiese gustado a principios de temporada. Venimos de unas semanas duras, complicadas a la hora de planificar las sesiones, a la hora de poder llegar en mejores condiciones a ciertos detalles del juego, pero bueno, creo que a estas alturas de la temporada lo que importa es seguir creyendo en nosotros mismos, en nuestro trabajo, en lo que hemos hecho hasta ahora y en lo que esté por llegar, con la misma ilusión, humildad y ganas que siempre hemos puesto durante toda la temporada. Esta semana ha sido especialmente dura, obviamente siempre los lunes después de un mal partido son complicados, son días difíciles, pero según va avanzando la temporada la gente va cogiendo mejores sensaciones, la gente va soltando un poquito el astre del último partido y teniendo claro que lo que queremos es llegar al viernes en las mejores condiciones posibles, como estamos intentando cada semana y poder competir ante el campeón. Granada, obviamente hay que mandar las felicitaciones, darle la enhorabuena por la temporada, creo que ha sido un trabajo excepcional. No es que tengan una relación de amistad grande con su entrenador, pero sí que es una de esas historias que a todos nos emocionan. Coger un equipo donde lo cogió, llevarlo a la máxima categoría del baloncesto nacional, creyendo en un proyecto, en un estilo. La verdad es que es digno de una película con final feliz y que en Granada seguro que todavía se estarán frotando los ojos cuando se vean desde dónde llegaron. Y esas historias son bonitas de contar en el deporte, son muy bonitas y obviamente uno que viene desde muy abajo se imagina algo así y entiende lo que puede pasar por la cabeza de toda esa gente, de Pablo, de directivos, de aficionados y la verdad es que me alegro mucho por ellos. Creo que han sido justos y merecidos campeones y no quería perder la oportunidad de decirlo. A partir de ahí, una plantilla de 12 jugadores con la feliz recuperación de paredes. Una plantilla que en todo momento ha estado siempre en esas posiciones de ascenso con un jugador que la verdad es que es otra de esas historias de las cuales está alegre en el deporte como aficionado, como es Lluís Costa, que tenga su oportunidad de estar ahí, creo que estar ahí en ese equipo de ACB y bueno, el resto de jugadores como Tomás, como Brople, como Elisor, creo que es una plantilla con un núcleo nacional muy importante. La incorporación de Vila le dio un sopro de aire nuevo y energía y como os digo, son 12 jugadores. Tener una plantilla de 12 jugadores a estas alturas pues te permite conseguir retos como los que ellos han conseguido. Pero bueno, a partir de ahí nosotros tenemos que seguir trabajando. Estamos en nuestra casa, creo que hemos hecho una gran temporada en casa y esperamos refrendarlo con una victoria y disfrutarlo con nuestra afición. Una pregunta. ¿Qué peso tiene que ellos no se ponen nada, entre comillas? Sí, este es el debate, el debate de cómo vendrán. Pero yo creo que a veces es más el deseo de la gente o de los que nos rodean de que Granada venga con el freno de mano echado, que han cumplido y tal. Creo que es más el deseo que la realidad, ¿no? Al final es el campeón. Ellos son los campeones y no son los campeones durante 33 jornadas, después de 33 jornadas y en la 34 van a decir bueno, ahora cambiamos nuestra filosofía y ahora jugamos relajado. Es verdad que no tienen esa tensión no tienen esa tensión de competir por un título, como podrían haber tenido si hubiesen llegado aquí en otras condiciones. Pero es que yo no veo a ningún jugador de ese equipo, de los 12 que tienen porque juegan con 12 ahora con Pardinas, evidentemente, 11 más Pardinas. No veo a ningún jugador viniendo aquí a no intentar ganar. Lo que está claro, y eso es obvio, todo el mundo lo sabe, que no vienen con la misma preparación durante la semana que si no hubiesen conseguido ese fantástico éxito del ascenso, ¿no? Pero yo espero a un rival muy difícil porque también esa falta de presión o de tensión también te libera y puedes estar un poquito más suelto a la hora de jugar. Pero yo de verdad que no contemplo el hecho de que Granada, quedando campeón, venga aquí y no pase nada por cómo juegue, ¿no? No lo contemplo. Y bueno, creo que es bueno para la competición y que sea un partido como tiene que ser y obviamente que nosotros consigamos nuestra victoria. ¿El principio del partido va a ser el final de la tarde? Ha habido principios de partidos que nos han hecho perder y ha habido principios de partidos que nos han hecho creer que podíamos ganar fácil y luego nos pasaba mal. Puede ser que sí, puede ser que sí porque yo creo que a veces ya nos pesa un poco eso del principio del partido, del principio del tercer cuarto y a veces nos han entrado esas dudas, ¿no? Otra vez esto, otra vez. Pero bueno, yo creo que estamos en casa. Eso es un factor diferencial. La semana pasada en Valladolid no iniciamos el partido como creíamos y queríamos y estábamos ante un pabellón abarrotado con mucha gente metiendo presión y eso creo que al final pudo con nosotros también. Esta vez es distinto. Para lo bueno y para lo malo estamos en nuestra casa. Para lo malo en cuanto a un mal inicio, me refiero, evidentemente. Siempre será bueno jugar en el multiuso. Entonces, yo creo que pase lo que pase al principio, nuestro público creo que nos va a ayudar y creo que nos va a empujar a, por lo menos como siempre hemos dicho, que es algo que no debemos perder nunca, que es competir para ganar en el final del partido. Y yo creo que el inicio será parte del juego y esperemos que no tan determinante como, por ejemplo, fue la semana pasada. ¿Vais a salir a ganar porque pensáis que no es muy posible lo que pasa con los torrellones, no? Bueno, es obvio, ¿no? Yo hay una cosa que quiero decir claramente. Yo tengo muchísimo respeto a lo que ha hecho la gente de Palma. Creo que, a pesar de que tampoco sea un equipo con el que tenga una especial relación por muchos años, ¿no? Pero creo que de verdad que hay que quitarse el sombrero ante esa gente. Como ha peleado este último salto de último segundo con siete jugadores, con seis y medio. Pero, obviamente, en este final, cuando se les va a un jugador tan importante como Brown, cuando tienen otro jugador como Van Beek, que todo indica que no jugará, pues sigo teniendo el mismo respeto por esa gente. Pero, obviamente, claro, te están quitando a jugadores muy importantes. Es muy difícil. En cuanto a Castellón, GBC. Todo el mundo sabe lo que es Castellón y todo el mundo sabe lo que puede hacer GBC. Es un partido que realmente lo ven cierto. Pero si nosotros, cada vez que hemos pensado en que gane no pierda a otros, estamos desviando nuestra atención. Y la desviamos y no nos ha servido de nada. Tenemos que pensar en nosotros, tenemos que pensar en ganar nosotros, en conseguir la victoria. Y cuando haga el partido, si hemos ganado, seremos los tíos más felices del mundo. Y si hemos perdido y nos quedamos fuera, debemos ser felices porque creo que la temporada lo merece. ¿Cómo está Julen y Mateo, sobre todo? ¿Hay algo más? Pues, fíjate que esta mañana es la primera vez que he pensado que deciros al respecto. En toda la temporada y en los años que llevo. Tenemos a Mateo y a Julen cogidos con pinzas. O sea, el esfuerzo que están haciendo esos chavales merece todo lo bueno que les pase en la vida, en general. Tenemos a Jorge con unos 10 de tobillo. No sabemos lo que va a pasar. Pero llevamos 33 jornadas en las que prácticamente nunca hemos tenido a 10 jugadores. Llevamos 33 jornadas en las que prácticamente nunca nos hemos quejado de nada. Llevamos tantas jornadas en las que nos falte uno por COVID, otro por dedo roto, otros dos por rotura de fibra. Nos ha faltado a Manu, nos ha faltado a Jorge, creo que nos ha faltado todo el mundo. Prácticamente toda la plantilla en algún momento de la temporada. Creo que, si no me equivoco, excepto Carlos y Jaume hemos tenido algún problema. No hemos llorado ni una sola vez. Ni lo vamos a hacer. Y este equipo, esa es su esencia. Mañana el que esté lo va a dar todo. Lo va a dar todo seguro. Y quiero que todos estén convencidos de que si estamos 7, estamos 7. Y si estamos los 10, que esperemos, estaremos los 10. Y hasta el último día vamos a dejar de llorar. Yo creo que lo que hay que hacer es positivo, que nuestra motivación sea mayor que nuestro dolor y mañana que demos lo último que tengamos para esta semana en el partido. Y esa es la clave del equipo. Si la emoción y la emotividad que hemos tenido durante todos los años nos ha llevado a conseguir 18 victorias, a perder partidos de manera estrepitosa y a ser una pequeña montaña rusa, no la vamos a cambiar ahora. Y mañana tenemos que utilizarla para bien. Todos están haciendo un esfuerzo ahí abajo increíble por estar este viernes. Y hay muchas cosas que cuando acabe la temporada creo que la gente debe saber en cuanto a la dureza del día a día, en cuanto a la complicación del día a día. Pero eso espero que sea en otro momento porque ahora lo importante es el partido de mañana y esto todavía no ha acabado. Es que Cáceres quiere, va a un cesto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!